Bueno, vamos a hacer pruebas de este equipo General Electric Fasor XS. Venía porque no estaba encendiendo, se quedaba en estas rayas del inicio y no arrancaba. Ahora ya después de la reparación electrónica, vemos que arranca el software, nos muestra las versiones que tiene en la programación. Vamos a entrar a la configuración de las mediciones para poder probar el teclado y las perillas. Entonces, en esta opción podemos probar que nos sirve la perilla de la mano derecha para mover este AS. Y con la otra perilla movemos la ganancia que vemos acá a la izquierda arriba que nos está cambiando. Vamos a probar las teclas. Todas las de AS también. Estas de abajo también se encuentran en buen estado. Vamos a probar que, por ejemplo, acá en el modo convencional, también nos varía este AS. Nos puede hacer un zoom, quitarlo. Nos puede poner pantalla completa. Nos deja acá en la casita. Congela la imagen. Y podemos entrar acá a la configuración. Salirnos. Modo custom. Al final, todas las teclas están funcionando. Están generando video, arrancando la aplicación bien, las perillas bien. Hemos probado que el equipo carga. Hemos probado también que lee la memoria SD que se pone para grabar las capturas de las mediciones. Ahora lo vamos a apagar. Ya hemos comprobado el funcionamiento que podemos sacar en el laboratorio. Ya el equipo queda funcionando listo para probar ese implante.